Con razón, acá todo mi camarógrafo, ¿verdad? Todo mi equipo técnico, empezando por Lalo, están perdidos, ¿verdad? Necesita una mujer así, una mujer que los dirija, que los guíe, ¿verdad? Cuéntame. Hola, Laura. Mira, pues te comento, estoy muy molesta, ya que Moisés vive en las faldas de su madre. No es que vive en las faldas de mi madre, siempre me lo dice. Déjame explicarle a Laura, por favor. Y siempre quiero espeñar por eso. Déjame explicarle. Perdón, ¿tú no lo conociste así? ¿No ibas a todas las reuniones y te hacías la sumisa y lavabas los platos? Y suegrita, yo le ayudo a cocinar. Suegrita, yo le ayudo a hacer el postre. ¿Por qué mentiste? Claro que sí, Laura. ¿Por qué mentiste si no te gustaba estar con la suegrita desde el principio? Yo me sorprendo esto. Cuando yo hablo, no hables encima mío. Cuando tú muestras una cara y de repente, a la hora que te casas, tú crees que lo tienes seguro, ya muestras otra. No, Laura, yo lo amo. Yo lo adoro a este hombre. Es que una cosa es de que me ames y otra cosa es que me quieras controlar. ¿Me permites, Moisés? Para todo. Por favor, me permites. ¿Quieres que yo te mande mi ubicación? Yo tengo que... Oye, ¿y si te pasa algo, qué hago? ¿Cómo me va a pasar algo? ¿Entonces todas las personas? No, es que estás mal. Eso ya es ser tóxica. Es que tengo que saber dónde estás. Laura, si le pasa algo, ¿a quién le aviso? ¿A quién me avisa? Pero eres un tóxica tú, ¿no? ¿Cómo te lo voy a pasar? Yo tengo que saber dónde está y qué. No, no, a ver, el amor no es eso. El amor es respetar a una persona, darle su libertad y darle su confianza. Lo respeto, Laura. Yo no quiero mi espacio porque ella no me lo da. No te ando siguiendo. Ahora, si todo el tiempo estaban comiendo en la Casa de la Sura los fines de semana, ¿por qué ahora ya no quieres? Porque, Laura, mira, escucha cómo estoy. Anoche fuimos a cenar con su mamá. ¿Y eso qué tiene que ver? Ay, mamá no me quiere. O sea, porque vas a la casa de mi mamá y te vas a enfermar. ¿Cómo crees? ¿Qué me puso en la cena? ¿Cómo me dices que mi mamá es bruja? Ah, y no, Moisés. ¿Cómo crees? Y no. O sea, cuando de hecho que fuimos a cenar y yo estaba bien y amanezco así, ¿no se está cerrado? Cuando nos apoyabas en las comidas. Por favor. No, Laura, él vive las faldas de su mamá. A ver, siempre tiene que pedir opinión. Tú lo conocías antes. ¿Para qué te casaste con él? ¿No es cierto? Si yo veo que un hombre es demasiado pegado a la mamá, a su familia y no me gusta eso, yo no me voy a casar para cambiar eso después porque eso no cambia. O sea, no le cambia la amor a su madre. Atente a la consecuencia de cómo era. Así me conociste y así soy. No, Laura, no le cambia el amor a su madre. O sea, él puede... A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es tu familia? Pues mi familia es muy unida. O sea, ellos se quieren mucho. Yo normalmente vivo sola. Mis papás están en Tlaxcala. Morales y la vivo sola. O sea, que te cuente la historia como es. Yo le he ayudado mucho hasta con su familia. Se me hermoso, papá. A ver, ¿me puede dejar hablar? ¿Por qué tuviste que salir a los 14 años de tu casa? Porque hace cuenta que mi familia pasábamos por una pena muy alta. Entonces yo decidí solita irme a trabajar, ir a desarrollarme algo. Yo empecé pendiendo pan, en un expendio de pan. Muy bien. Yo desde ahí me empecé a sacar... ¿Te dedicaste a trabajar o te dedicaste a la juerga? A la diversión y a la tomadera y a todo lo demás. No, claro que no, Laura. No, no, no. Yo no tomo. Yo no tomo. No. Yo nada más me dediqué a vender en un negocio del primo que tenía su suegro. Él me dijo... ¿Y dónde vivías? Yo vivía acá en Chalco. Vivía acá en Chalco. ¿En dónde? ¿De dónde como una niña de 14 años vive sola? Ah, porque haz de cuenta que cuando yo llego acá, me dice mi primo. Yo le dije, busco un trabajo, ¿no? O algo que me beneficie. Y me dice, ok. Dice, mi suegro tiene un expendio de pan. Si gustas, pues que te dé alguien algo, un dinerito. O sea, que te fuiste a vivir ahí. Y me fui a vivir con mi primo. Muy bien. Y ahí lo conociste a él, te enamoraste. Sí. ¿Y por qué has cambiado tanto? Es que no he cambiado, Laura. O sea, yo lo amo, yo lo quiero. Sí, sí cambiaste. ¿Cómo no vas a cambiar? Pero simplemente se le he hecho cuidar. O sea, si antes me dabas una libertad, me apoyabas en lo que yo hacía, ahora todo lo que yo hago te molesta. Mira, hay veces que tengo que... O sea, la opinión que él me tiene que dar a mí, se la tiene que pedir a su madre. Y creo que no es justo. No lo crees, ella siempre me da un consejo para mí. A ver, un consejo de una madre es distinto a que tú lo dejabas hacer todo y ahora ya no quieres que juegue fútbol, ya no quieres que esté con sus amigos. ¿Por qué? Pues porque... Porque yo a mi pareja siempre los he dejado. Quieren ir a jugar, que jueguen, que ir a con sus amigos, que vayan. Ella me tiene que dar como que... ¿Cuál es el problema? Antes te permitía y además ella misma alentaba al equipo y ahora ya no te deja salir de la casa. ¿Es eso cierto o falso? ¿Es eso cierto o falso? ¿Por qué no lo dejas? Porque no, Laura, simplemente lo cuido. Yo necesito ejercer un hombre hecho y derecho. ¿No eres tu hijo? ¿Por qué no cuidas a tu hijo de seis meses? Yo lo cuido, Laura. Obviamente mi hijo es diferente. Yo soy su madre, yo lo protejo. De cualquier persona yo lo protejo. Pero, amor, yo lo tengo que cuidar. ¿Para qué? Para que sea un hombre de bien. Él quería familia. Entonces, quería familia, pues se pone a trabajar y se pone a hacer las cosas bien. ¿Y acaso no trabaja? No tiene que darle parranda, Laura. ¿Acaso no trabaja? Pues sí, pero no me da todo lo que yo necesito y lo que necesita mi hijo. Pero tú me quitas todo, hasta las notas de remisión, las checas, y tú llegando a la casa me pides todo el dinero y te lo doy. Pues obviamente. ¿Y tú en qué trabajas? Yo ahorita estoy en casa vendiendo cositas por catálogo y así. Cositas por catálogo, nada más. ¿Sí? Muy bien. Sí, estoy así vendiendo cositas por catálogo. Hay veces que me salen muy buenas ventas. Voy, las entrego. Y también es para ayudarlo. ¿Y yo te lo doy confianza? ¿No pudo estar él el día que tuviste a tu... ¿Tuvieron al bebé? Ah, porque fue siete mesino. Yo me alivié mucho antes de que él alcanzara a llegar. Yo sí le avisé. Le dije, oye, me alivio para tal mes y así, así. Y me dice, ok, sin problema yo llego. Pero pues lamentablemente fue antes. Pues eso yo no lo puedo contener. Ok, eso no lo puedes contener. ¿Y por qué no llevaste a su mamá, María, al parto? Porque no estaba la señora. Es una señora también que se la fue de Chidosa. Su mamá siempre está apoyada. Siempre está apoyada. ¿Tú dices a Luz en Tlaxcala? Sí, yo me fui para allá porque yo sabía que tenía un acogimiento con mis papás. Entonces cuando yo voy... Esos mismos papás que tú dejaste a los 14 años que no deben haber sido tan buenos. Porque si yo me voy a mi casa de 14 años es porque no he tenido una buena familia. Pues es que no, realmente no fue así. Yo sí en pocas palabras... Siempre te metes en mi vida y no te das cuenta de lo que pasa en la tuya. Estoy hablando con Laura, gracias. Pues sí, o sea, hay veces que sí con mi familia pues era un poquito como que distante. Sí, era un poco rebelde, pero no al grado de faltarles al respeto o decirle malas palabras a mi papá. ¿Y entonces por qué le pegas a él? No le pego, Laura. Imagínate que es mi misión y yo. No, lo que pasa es que yo siempre he sido respetuoso con las mujeres y hay veces, una vez me ha tocado que yo he llegado... Fui a ver a mi mamá y regresando, ella me abrió la puerta, pero de mala gana me aventó los trastes. Yo siempre he tratado de controlar el problema. Siempre cuando ella quiere pelear, yo me salgo de la casa para evitar problemas. ¿Y por qué las vecinas dicen que te golpeaste en la calle? No, es así. Porque a veces a los hombres les da vergüenza... O sea, la realidad es lo mismo como le digo. Porque uno siempre trata de evitar problemas con las mujeres. Ajá. Siempre, siempre... Pero tampoco se trata de permitir el maltrato ni del hombre ni de la mujer, ¿verdad? No se trata. Tú no me estás contando claramente cuál ha sido tu pasada. Laura, yo realmente no le pego a este hombre. O sea, ve su dimensión. ¿Cómo yo lo voy a agarrar y lo voy a pegar? Vamos a una brevísima pausa. Viene la suegra que dice que ella no es ninguna bruja y que, al contrario, siempre ha tratado de apoyar a su hijo dándole buenos consejos. Pausa, regresamos con ella. Ay, pero tu familia no, ¿no? Tu familia no tiene mucho contacto contigo, ¿verdad? No, Laura. No, realmente cuando yo regresé para acá, pues ellos no. O sea, ellos no son como mucha de tecnología y están me llamando. Realmente son muy alejados de mí. Realmente son muy alejados de mí.